Amor, tuyo soy Se me termina la vida, ay si tu no estas Sin ti mis días son vanos, no quiero pensar Si algún día me faltas, mi corazón se hace hielo Descuentos en la barra, que no se acercan No me cambies por él, no me cambies por él Sin ti mis días son vanos, la vida tiene sabor a miel No me cambies por él, no me cambies por él Que yo te entrego el alma y tu lo sabes Que él te entrega la piel Si tu me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tu supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado un tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Madrugada es Intento estudiar Hay descuentos en la barra Porque mañana presento mi examen final Descuentos en la barra Puedo concentrarme No se me queda nada Solo su imagen hermosa Mi pensamiento acapará Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras entren en mi mente? Si mi mente está cansada de tanto quererte Y quererte, quererte Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras entren en mi mente? Saben bien que por su culpa perderé el semestre La quiero, la quiero Perdónenme Con él es ciudad Conmigo aldea Con él vas a volar Conmigo me irás Con él, siempre con él Y yo estoy solo No me siento bien cuando me pongo loco Con él, siempre con él Y yo estoy alto No me siento bien con el papel de un santo Eso es así De cualquier modo Tú me vas con él Y yo me quedo solo Mira qué ironía, querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira qué ironía, querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Ahí va el adicto criticar Cuando me ve por la calle Aturdido de alcohol De bronca Y dolor Ahí va el adicto criticar Sin saber qué estoy haciendo Por ti cruel mujer Traicionaste mi amor Es que me quiero morir Es que me quiero morir Cuando te veo con él Cuando te veo con él Cuando lo besas Lo abrazas Como lo hacías a mí Y aunque yo quiero olvidarte Entre mujeres y amor Solo consigo abrazarme Al recuerdo de tu amor Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Que llena mi corazón Es que me ha hecho la fe ver No sabes lo que es Tener que andar así Tener que andar así Robándote los momentos Cansándome de fingir Callando mis sentimientos Amándote para mí Ahí va No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados Porque no tener valor Porque no tener valor Decirles que nos queremos Dejar libre al corazón Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero Amor A no tenerte aquí Lo que estamos a hacer Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero Amor He terminado así 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 Amor 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 Gracias.